La tiene Mercier, Juancito Caminador, la regaló, le queda a Bruna, Bruna la cambia sobre la derecha para Juan Ignacio, Cavallaro, se viene el 10, es muy habilidoso, Cavallaro para Franzoya, marca Gentiletti, le queda a Mercier, sale San Lorenzo. Querés conocer más sobre la línea, la décima, por sexto. Y va Verón por el primero, va a quedar mano mano con el arquero, busca gol, Verón, le pegó... De San Lorenzo, gol... Gol... De San Lorenzo, gol... Gol... De San Lorenzo de Almagro, Gonzalo Verón, Gonzalo Verón, quedó mano a mano después de una gran corrida con el arquero Alejandro Limia, Arco que da a la avenida Cruz, saltan los hinchas de San Lorenzo, definió por abajo contra el palo derecho, Gonzalo Verón, el goleador del ciclón. San Lorenzo le está ganando 1 a 0 a Unión, dos minutos y medio del primer tiempo en el bajo Flores. San Lorenzo sube en la tabla, mientras que Unión baja al Nacional B. La tiene Alejandro Livia, el arquero de Unión, rasante la juega mal, recuperó Mercier, se viene contra la línea Mercier, Juan Mercier la cambia para la ubicación de Cali, que otra vez para Mercier enganchó, le va a pegar, le pegó, el rebote, Verón, gol... ¡Gol de San Lorenzo, gol! ¡Gol de San Lorenzo, gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro otra vez, Gonzalo Verón, el pibe que vino de italiano, con la valija repleta de ilusiones y de goles! No se acomodaba nunca en el área, Juancito Mercier, le pegó, hubo un rebote y le quedó a Gonzalo Verón, oportuno como pocos. San Lorenzo le está ganando 2 a 0 a Unión de Santa Fe, 15 minutos y medio del primer tiempo en el bajo Flores. ¡San Lorenzo cree en el milagro del campeonato y cómo no va a creer en milagro si el Papa es hincha del ciclón! ¡Gol, gol, gol! Andrés Franzoya, una gran jugada de Juan Ignacio Cavallaro, entró por la derecha rápido como un raso, pasó como una exhalación Franzoya. Definió cruzado contra el palo derecho de Matías Ibáñez, descuenta Unión de Santa Fe. Está perdiendo con San Lorenzo ahora en 33 minutos del primer tiempo, pero pierde 2 a 1. Unión de Santa Fe acaba de descontar por Andrés Franzoya. Ex jugador de Huracán y le hizo un gol a San Lorenzo, ex jugador de Boca y le hizo un gol a River. Hay que tener cuidado con Andrés, gana San Lorenzo, pero ahora gana 2 a 1. 42 minutos, tiro libre para Unión, ojo con este tiro libre. Tres cuartos del campo rival desde la derecha. Toma carrera Brian Alemán, el uruguayo le va a pegar de zurda. Por lo tanto el centro se va a ir cerrando paulatinamente. Tiro libre para Unión, 2 a 1, gana San Lorenzo Almagro. Arco queda a la avenida Varela, 42 minutos y medio del primer tiempo. Va Alemán, el centro al área, se le escapó el arquero y está gol, Franzoya. Gol de Unión. Gol de Unión. Gol de Santa Fe, de Unión de la Santa Fe. Andrés Franzoya, el tiro libre ejecutado por Alemán, salió mal el arquero Matías Ibáñez. Se le escapó la pelota, le quedó a Franzoya, que definió con el arco, sin arquero. Arco queda a la avenida Varela, lo perdía 2 a 0. Unión lo empata 2 a 2 con San Lorenzo de Almagro sobre el final del primer tiempo en el Bajo Flores. 43 minutos de la primera etapa. Unión se quiere quedar, es Unión. Y su instinto de supervivencia. La Unión hace la fuerza, hará el milagro también. Unión está sacando un resultado que ilusiona. No perdía 2 a 0, está empatando 2 a 2. Todavía no ha terminado el primer tiempo. Un gran partido tenemos en el nuevo gasómetro. 2 a 2 empatan San Lorenzo y Unión. Que tatengues herejes. Empatan un partido que perdían 2 a 0. Y justo contra el equipo del Papa. Saque de banda para San Lorenzo frente al área de Unión. Desespera el ciclón. 2 a 2 empata con Unión. 41 minutos y medio en el Bajo Flores del segundo tiempo. Traslada el Pipi Romagnoli. El Pipi Romagnoli la saca para Sentiletti. Sentiletti se viene por adentro. La cambia para Alan Ruiz. Inmediaciones del área. Ruiz le pegó. Gol. Golazo de San Lorenzo. Gol. 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 Golazo agónico de San Lorenzo de Almagro. Alan Ruiz. El platense le pegó de zurda. Contra el palo derecho de Alejandro Livia. Un gran remate. Esquinado. Inatajable. Gana San Lorenzo. Lo está sufriendo como en un parto. Está pariendo la victoria. El equipo de Pizzi. Que se prende en la pelea grande por el campeonato. San Lorenzo 3. Unión 2. El segundo tiempo. 43 minutos y medio en el Bajo Flores. San Lorenzo 3. Unión 2. El santo. Lo está mandando al infierno. Altatengue. Leo. Sí, Miguel. Los jugadores llorando en el banco de suplente de unión. Sí, claro. Porque la pelearon hasta el final. Hicieron un gran partido hoy como el otro día ante River también, pero no alcanzó. No, y además ahora irte a la B Nacional ya no es como era antes que decís, bueno, vuelvo en un año. Ahora hay que pelearla, ¿eh? Hay muchos equipos, fíjate, los que tuvo que luchar central. Tres temporadas para volver. Para Romagnoli, Romagnoli, para Verón. Busca gol, busca gol, busca gol. Le queda cara, busca gol. Le pegó. Y ahora pide silencio porque hasta hace un rato lo puteaban. Gol de San Lorenzo. Gol. 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 Gol, de San Lorenzo de Almagro, Franco Jara, primero Romagnoli, buscó el gol, no lo encontró, le quedó a Jara, que ahora sí, le rompió el arco a Alejandro Límia, arco que da a la avenida Varela, e hizo el gesto de Cállense, como una enfermera, silencio pidió a los plateístas que hasta hace un rato lo puteaban, cuando el árbitro Saúl Laberni lo da por terminado, San Lorenzo 4, unión descendido a la primera B nacional, 2, acaba de terminar el partido en el bajo Flores, alto resultado para San Lorenzo, que se engancha en la pelea grande por el campeonato, Saúl Laberni lo dio por terminado, con el taco no, cuando le rompió el arco, sí, Franco Jara, francamente entró, un franco remate, francamente se ilusionan los hinchas de San Lorenzo y tengo que decir que ganó un partido, que se presentaba simple, que se complicó, terminó ganando el ciclón, el ciclón en esta noche de lunes, se prende definitivamente en la pelea por el campeonato, 4 a 2, le ganó a Unión, 2 de Gonzalo Verón, empataba transitoriamente Unión con 2 goles de Andrés Franzoya, y luego aparecieron Alan Ruiz y Franco Jara, para el 4 a 2 de San Lorenzo ante Unión, se abrazan los jugadores de Unión, lloran algunos, una gran desazón en la mitad de cancha, alientan algunos en la tribuna, que da varela donde están los hinchas de Unión, otros miran, miran hacia ambos lados, o hacia el suelo, como no encontrando explicaciones, ha descendido a la primera B Nacional Unión, que el próximo domingo va a jugar el clásico ante Colón, cara y cruz del fútbol y de la vida, San Lorenzo festeja, el santo quiere llegar al cielo, Unión ya está en el infierno. Fútbol!